Saber más para educar mejor. Los adolescentes, sexualidad e internet. Nos da mucho gusto que nos sigan a través de la web. Tenemos más información sobre el tema de los adolescentes, la sexualidad y las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos una pregunta para nuestro invitado, José Antonio Unzueta. Y bueno, la pregunta es, Toño, ¿qué garantías nos tiene la ley al respecto de la privacidad y la intimidad? Bueno, existen muchas leyes que protegen estos derechos. Podemos pensar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 16, en su primer párrafo, aunque tal vez haciendo un poquito de sobreinterpretación, este derecho a no ser molestado en su persona, en sus bienes, a su intimidad, abarca precisamente estos aspectos de que no es obligación, a menos que haya una orden judicial o una causa probable, de revelar información privada sobre nosotros mismos. Pero muy particularmente en el caso de los adolescentes, existe la Ley General de Protección para los niños, niñas y adolescentes. Y en el capítulo 17, es todo un apartado dedicado precisamente a proteger el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a la intimidad. Bueno, hasta el momento se han desarrollado muchas iniciativas de ley en prevención de la violencia. Pero a mí me gustaría saber de qué manera las tecnologías de la información y la comunicación pueden influir en que los adolescentes tiendan a prácticas sexuales con cierta carga de violencia. Se siguen transmitiendo estereotipos violentos, por ejemplo, que promueven el control, la dominación en las relaciones. Sobre todo se sigue difundiendo, transmitiendo este modelo machista que principalmente privilegia a los hombres y pone a las mujeres en posición de víctimas. De subordinación. Así es. Claro, y no como personas, sino como objetos de servicio para la satisfacción sexual del otro sexo. Así es. Ahorita, recientemente, en 2002, la OMS publica los resultados de una investigación que demuestra que cuatro de cada diez mujeres han, digamos, premiado con el cuerpo. Recompensa. Como una recompensa. Han utilizado el cuerpo como recompensa a cambio de afecto. Sí, es algo muy delicado que, bueno, nos lleva a la necesidad de estar trabajando y abordando estas temáticas porque hay distorsiones muy delicadas, muy serias, muy graves, que van en contra de la propia integridad y de la dignidad de la persona, de ellos, de nuestros adolescentes. Entonces, esta chamba, este trabajo que estamos haciendo y también otros colegas y otros padres y madres, pues es sumamente importante. Les damos las gracias por habernos acompañado en esta cápsula y les esperamos en la próxima.